Bueno, esto es preocupante porque justamente en la reunión que tuvimos hoy día con el señor alcalde le expusimos pues el tema sobre estos eventos naturales que realmente es preocupante para el sector pesquero. Cada año se genera aquello pues y es la razón de emprender ya una actividad, una planificación por el tema seguridad para las embarcaciones ponerle algo en recaudo. Y de esa manera también pues que se permita el acceso al tema del muelle para que nos brinde llegar a las embarcaciones apoyando al sector pesquero pues por intermedio del departamento de pesca con el compañero Eduardo pues puso a disposición que se le llamara inmediatamente cuando se requiera el tema de la maquinaria para prestar la ayuda necesaria para los compañeros pescadores, dueños de embarcaciones que pongan a buen recaudo todo su, en este caso, su embarcación.